Vamos con el render. Esto de aquí lo voy a compilar, voy a ejecutar y veréis que ahora mismo está un poquito destartamado. Va a dar una sensación un poco extraña. No sé cómo de extraño lo veis. Es ligeramente como feo, muy feo, desordenado. Esto no tiene buen aspecto. ¿A qué se debe? Esto es como se quedó más o menos el martes pasado que empecé a implementar un sistema de render avanzado. Los que hayáis visto el vídeo de la clase de la semana pasada veréis lo que tengo implementado aquí, que tengo un sprite de un guerrero de tamaño 8x16 píxeles, una paleta y a continuación esto que tengo aquí es que me hice una función propia para poder calcular el puntero a la memoria de vídeo. Sabéis que CPCT Lera tiene CPCT GetScreenPointer, pero esa funciona para la memoria de vídeo tal como está por defecto en Amsterdam, que son 40 caracteres de modo 1 de ancho por 25 de alto. Pero eso, como ya habréis visto en las explicaciones, se puede cambiar y eso aquí en el init lo tengo cambiado en esta parte. Este código, de aquí, lo que hace básicamente es cambiar las dimensiones de la pantalla. La pantalla normalmente tiene 40 de ancho, 25 de alto y esto lo cambia a 32 de ancho por 16 de alto. Eso termina haciendo una pantalla que ocupa exactamente 8K en vez de los 16.000 bytes que ocupa la pantalla original. Es una pantalla más pequeña, pero además al ser más pequeña, como tiene otras dimensiones, también hace falta que tengamos otras funciones, porque no funcionan las de CCT Lera que están pensadas, sobre todo por el ancho, para 40 caracteres, no para 32. Por eso tuvimos que modificar la función de GetScreenPointer para que el cálculo lo hiciera bien. Aquí veis que tengo puesta la fórmula que se utiliza para... bueno, no lo veis mucho, la verdad, porque se ve poquito. Esta es la fórmula, que es el principio de la memoria de vídeo más la Y dividido por 8 en valor entero, de esa división multiplicado aquí por el ancho de la pantalla que tengo ahora, que son 64 bytes porque son 32 caracteres. Esto es lo que normalmente antes serían 80 bytes de ancho, que son los 40 caracteres que tiene la pantalla, ¿vale? Y aquí tenéis el 800 que ya conocéis por línea, que hay que sacar el resto de esa división entre 8 para saber en qué línea de caracteres estamos para bajar a esa línea. Todo eso está explicado en el vídeo de ayer y al final sumamos la X. Esto lo implementé ayer y no hice más que modificar la que viene con CPC Telera, que hacía el cálculo multiplicando por 80 en vez de por 64 y cambié esa multiplicación para que multiplicara por 64 y ya está. Me quedé a medias con esto, que es lo que no estamos usando y que es precisamente lo que nos falta porque la función de dibujar sprites que tiene CPC Telera dibuja sprites teniendo en cuenta 40 por 25 en pantalla, pero aquí tenemos 32 por 16 nuevamente. Así que tenemos un draw sprite de 32 por 16 que está a medio cero y no lo estamos usando. Entonces, como lo que está pasando en este código es que llamamos al draw sprite de CPC Telera y este utiliza las dimensiones de una pantalla de 40 por 25 cuando se pone a pintar hace cosas raras, no nos pinta bien. Entonces, vamos a terminar de crear el código de dibujar un sprite en 32 por 16. Entonces, vamos a lo práctico. Primera parte. Si yo quiero dibujar un sprite voy a hacer la parte más sencilla. La parte más sencilla es dibujar la primera fila del sprite, que solamente es copiar los bytes. La cosa es que, más o menos, si yo tengo que copiar un sprite, ¿vale? Imaginemos que estos son los bytes de mi sprite. Yo tengo mi sprite por filas, ¿vale? Pero esto si lo tengo en memoria, en realidad lo tengo seguido. Así en memoria. Entonces yo, una de estas filas, si la quiero copiar a la memoria de vídeo, y esto es la memoria de vídeo, que empieza aquí. En algún punto de la memoria de vídeo, yo voy a tener que copiar un 2, 3, 4 seguido. Y luego, en la misma memoria de vídeo, el 5, 6, 7, 8, puede que lo tenga que copiar 800 más abajo, ¿vale? O lo tenga que copiar, si estoy en la última fila de un carácter, a lo mejor lo tengo que copiar 50 hacia el lado, en este caso 40, ¿vale? Pero siempre tengo que copiar una fila seguida. Copio una fila, y luego la siguiente fila está 800 más abajo, o 40 más adelante, ¿sí? Entonces, lo más fácil es copiar una fila, la primera fila del sprite. Copiar la primera fila del sprite, que sería esta, si yo tengo el punto en el sprite, es saber el ancho del sprite, en bytes, ¿vale? Que son 4, y entonces copiar 4 bytes, desde donde están guardados en el sprite, a lo que viene siendo la memoria de vídeo. Como esos punteros ya los tengo, que los tengo aquí, tengo un puntero al sprite en HL, y un puntero a la memoria de vídeo en DE, porque me los pasan como parámetro. La forma de hacer la copia es utilizar una instrucción que ya conocemos, que es eledir. Con la función eledir, la instrucción eledir, copia de HL a DE tantos bytes, como yo le diga, en BC. Si yo pongo en BC, como tengo ahora, por ejemplo, como veis aquí, un 4, y llamo a eledir, y me han pasado en HL y en DE los dos punteros, pues lo que voy a copiar es 4 bytes, el primero de HL a DE, el segundo al segundo, el tercero al tercero. Así que, esta función la puedo hacer muy fácil haciendo así. Ya está. Hago red. Entonces, simplemente copio la primera fila del sprite, y eso teóricamente tiene que funcionar, porque yo ya estoy apuntando a la posición de vídeo donde tengo que copiar, y estoy apuntando a la posición del sprite. Así que, voy a probarlo. Dicho teóricamente, tiene que funcionar, pero... ¿Tiene que funcionar? ¿Vosotros creéis que funcionará? ¿Hacemos apuestas? ¿Y si no? ¿Vale? Llamo al draw sprite. Vamos a ver qué pasa cuando llame a draw sprite. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Veis lo que sucede? Solo estoy copiando una fila del sprite, pero ya veis que ya no pasa lo que pasaba antes, que se me veían cosas fuera. ¿Por qué se me veían cosas fuera antes? Porque si yo ahora solo copio la primera fila, como no salto de una fila a la siguiente, ya no me equivoco en el cálculo, porque dentro de una misma fila los bytes siempre están seguidos. En eso no hay problema. Entonces, ahí no meto en la pata. Metía la pata antes, cuando lo que estaba haciendo es que yo pintaba una fila, y luego tengo que pintar la siguiente, y en memoria de vídeo la siguiente puede estar en más 800, o puede estar en más 40, pero draw sprite, cuando tiene que sumar más 40, suma más 50. Entonces se lo lleva 10 más adelante y por eso nos sacaba las cosas de city, ¿vale? Muy bien, ya tenemos una fila, ya hemos empezado. Esto, el draw sprite, funciona. Ahora, tenemos que hacer el resto. Si con esto puedo copiar una fila, ahora tendré que repetir eso, pero tengo que saltar a la siguiente fila, ¿no? Necesito saltar a la siguiente fila. Antes de saltar a la siguiente fila, yo para volverme, volveré cuando se me acaben las filas, ¿no? ¿Cómo sé cuando se me acaban las filas? ¿Dónde tengo yo guardadas las filas? O, incluso antes que esto, ¿mi sprite tiene que ser de 4 de ancho? Mira, hay unas cuantas cosas que hacer. Si yo mi sprite no es de 4 de ancho, que es de 6, por ejemplo, ¿cómo lo hago para que esto pinte un sprite de 6? Porque, no sé si os habéis dado cuenta, que a mí el ancho y el alto me lo pasan en B y C, aquí arriba. En B y C me pasan el ancho y el alto. Pero cuando haga esto, esto necesita que B esté a 0. Para tener el ancho en B, C, B es 0. Porque necesito todo B, C. Con lo cual, B no lo voy a poder utilizar para guardar el alto todo el rato, lo voy a tener que quitar de ahí, si quiero usar esto. Y lo segundo es que cuando esto termina, B, C está a 0. Se pierde el valor que tenía antes. De modo que, este LD que he puesto aquí está con toda la intención, porque es para que cada vez que yo pinte una línea, se vuelva a meter el ancho en B, C, porque se habrá perdido después de pintar la anterior. Pero, ¿cómo puedo hacer yo que este 4 de aquí se corresponda con el ancho de mi sprite? ¿Cómo puedo hacer yo que ese 4 de ahí no siempre sea 4? Que a veces sea 4 o a veces 6. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede? Lo guardo en otro registro. Podría guardarlo en otro registro y restaurarlo en cada iteración. Pero tengo un problema. Me quedan pocos registros. Entonces, como me quedan pocos registros, cuando quedan pocos registros, porque H, L lo estoy usando, D lo estoy usando, en vez C es donde tengo los datos, solo me queda A. Pero además A lo voy a necesitar luego para hacer cálculos, con lo cual tampoco me queda. Entonces, de aquí ya tendría que pensar, bueno, ¿y si lo meto en I, X, o lo meto en Y? O incluso en los registros alternativos, que también los tengo. Pero este tipo de cosas ya no me molan. Entonces, cuando ya no tenemos registros, la otra opción es usar la memoria. Entonces, ¿qué hago? Para que este 4 de aquí a veces sea 4 y a veces 6. ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer? Si yo aquí sé que C, aquí en C tengo el ancho. Pero yo lo que quiero es que aquí, no lo voy a escribir bien, ni una sola vez. Yo lo que quiero es que aquí se vuelva a meter en BC ese valor que tengo aquí en C cada vez. Voy a daros una pista, porque veo que nadie me responde, pero a ver si a alguien se le ocurre. Cuando he compilado el render, en OBJ, voy a ir aquí y voy a poner el render.rst. Voy a buscar la instrucción ldbc, coma 4. Está más abajo. Aquí. Aquí estamos. Bueno, esto no es. Este es más arriba. Aquí. ldbc, coma 4. ¿Vale? Adrián dice que usemos push y pop. Sería una opción. Quiero decir, yo puedo meter en BC el valor que quiero, hacer push, y luego hacer pop en vez de hacer ldbc. Sería una opción. Pero eso lo voy a tener que hacer con varios registros, porque voy a tener que estar restaurando varias cosas, por ejemplo. Sin embargo, aquí hay otra cosita que yo puedo hacer. Fijaos. En la línea 42.4b de la memoria, que por eso he abierto el RST, ahí es donde me lo está guardando, me está traduciendo ldbc por la instrucción 1. Como veis, ¿no? ¿Y qué es esto que hay aquí al lado de la instrucción 1? ¿Qué es lo que hay al lado de la instrucción 1? Esto es el... No es una dirección de memoria. Es el inmediato 4. Es el valor inmediato, como dice Jorge, ¿vale? El valor inmediato 4 que yo he puesto aquí de 16 bits, porque bc es un registro de 16 bits. Y por tanto, la instrucción cargar en el registro bc requiere 16 bits a continuación. El inmediato 4. Corregidme si me equivoco. Estos 2, 4 y 0, ¿dónde van a ir? ¿A dónde se van a copiar? Porque esto se ha traducido y va a parar a un binario. Y ese binario se carga en memoria, ¿no? Esto de aquí es la dirección 4.2.4b de memoria. ¿Y esta? ¿Este 4 en qué dirección de memoria está? En la 4.2.4c. Pero esto es memoria, ¿no? Es un byte en la memoria, ¿verdad? Editar el dato en tiempo de ejecución, que es lo que está diciendo Nicolai. Exactamente. Esto es un dato en la memoria. Es lo mismo que cuando nosotros vamos a un sitio en la memoria y ponemos .db5, solo que aquí hay un 4 que se ha traducido de aquí. Pero es un dato que está en una celda de memoria, en la 4.2.4.c. Y como es un dato que está en una celda de memoria, yo puedo escribir en esa celda de memoria, en la 4.2.4.c, y poner, en vez de un 4, un 6. Si yo pongo un 6 aquí, aquí pondrá ldbc 6 en vez de 4. y así puedo utilizar el mismo inmediato de la instrucción como si fuera una variable en memoria. Cambio el mismo inmediato y cuando se ejecuta la instrucción, en vez de poner ld4, pondrá ld6. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo cambiar este valor inmediato? Ahora yo ya sé que esto se traduce por 010400. Esta es la traducción de eso. Quiere decir que en esta posición de memoria, que es la 4.2.4.b, habrá un 0.1, un 0.4 y un 0.0. Ahora, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo cambio esa dirección de memoria? ¿Cómo puedo saber dónde está ese sitio? Porque si yo quiero escribir un 6, podría hacerlo así, ld a,6 y ahora escribir en la dirección la que sea. Ya tendremos que ver cuál es. Escribo a. ¿No? Creas una etiqueta que apunte esa dirección de memoria y le sumas 1. ¿Hace falta que la cree? ¿No veis ninguna etiqueta por aquí? ¿Veis una etiqueta en algún lugar? ¿Next line? ¿No? Next line está justo antes de ldbc. Luego, por tanto, está en la dirección de memoria 4.2.4.b que hemos visto antes. Next line valdrá 4.2.4.b y de hecho lo veis aquí. Next line 4.2.4.b ¿Lo veis ahí? Eso es lo que vale. Justo. Entonces, más 1 es la dirección de memoria. Next line si yo pongo un slime estoy cambiando esa más 1 estoy cambiando la 4.2.4.c ¿Sí? Estaré cambiando este 4 por un 6. ¿Queréis que lo comprobemos? ¿Que eso funciona así? Vamos a verlo. Voy a hacer make primero solo y me vuelvo aquí para que veamos 4.2.4.b que ahora ya no es eso. Ahora esto está desplazado porque hemos metido más bytes. Fijaos. Ahora, la next line porque hemos metido bytes aquí en medio ¿Vale? Del código que acabo de escribir. Next line ahora es 4.2.50. Así que esto es 4.2.50 por tanto esto es 4.2.51 ¿Sí? Fijaos lo que pone aquí 13.06 meto un 6 en A y aquí pone 32.4.2.51 ¿Lo veis? Estoy escribiendo el 6 en la dirección 4.2.51 que es esta. Estoy metiendo un 6 ahí. ¿Vale? De modo que este código modifica este dato y cuando esto lo haya modificado lo siguiente que ejecuto es eso que ya no pone un 4 pone un 6 ¿Vale? Esto se llama código automodificable básicamente y es lo más básico del código automodificable porque yo puedo modificar cualquier celda de la memoria si en particular modificase la primera de aquí la de next line que es el 0.1 que dice LD BC como a lo que sea podría poner otra instrucción porque estaría cambiando el dato que hace referencia cuando pasa el procesador ahí a esa instrucción entonces el procesador cuando lo leyera en vez de leer 0.1 podría leer 3E y entonces hacer una carga en el acumulador en vez de en BC ¿Vale? Pero la forma más normal de utilizar el código automodificable es esta es modificar los inmediatos para utilizarlos como almacenamiento porque el inmediato es un almacenamiento en sí mismo o sea aquí estoy almacenando un 4 que es lo que se carga en BC y lo puedo cambiar porque está almacenado ahí ¿Vale? y es una forma más práctica de usar la memoria de modo que yo en esta instrucción en esta función al principio de la función modifico una vez este dato y ya no tengo que hacer push pop ya toda la vez estoy haciendo esto porque push y pop implica salvar guardar además en la pila que estoy ocupando dos bytes en la pila y luego recuperarlos de la pila entonces el push y el pop son 7 microsegundos más los dos bytes que uso de la pila mientras que esto solo son estas dos instrucciones de aquí o sea estos dos bytes de aquí que los cambio y a partir de ahí son 3 microsegundos cada vez que hago el LVDC ¿Vale? ahora si quiero que esto sea el width en vez de poner 6 solo tengo que poner aquí C porque tengo el width en C antes había metido un 6 a mano pero ahora meto en A el width que es el que tengo en C y ya estoy metiendo aquí el width que sea directamente si ahora me pasan un sprite que tiene un width de 8 meter aquí un 8 y si metes uno de 20 meter aquí un 20 porque me lo pasan en C lo meto en A y de ahí a next line más 1 para no tener que andar con este más 1 aquí en medio hay otra cosa que podemos hacer por comodidad nuestra y es esta esto que acabo de hacer es crear una constante ¿Vale? esto es una etiqueta que ya sabéis que es la dirección de memoria de donde la etiqueta esté esto es una constante y el valor se lo pongo yo pero el valor le pongo punto que es la dirección actual de memoria donde el ensamblador está traduciendo más 1 punto es la misma que aquí más 1 ya es esto entonces arriba en vez de poner next line más 1 que puede no tener significado para mí ya le pongo el nombre que tiene ancho del sprite y lo guardo ahí y no tengo que andar poniendo aquí el más 1 y tal lo pongo aquí para que ya apunte a la dirección que toca porque además aquí si esto está a 20 instrucciones del otro sitio yo ese más 1 más 2 me puedo equivocar aquí veo a lo que se refiere estoy viendo a la siguiente ¿Vale? si compilo esto ahora veréis aquí a ver si soy capaz de buscar bien sprite width lo veis aquí ¿Vale? fijaos esto es muy curioso 93 ¿Por qué? pone 93 ¿Este 93 está bien? ¿Esperaríamos ahí un 93? ¿Qué valor tendría que tener esto? ¿Qué valor en qué dirección de memoria estamos escribiendo? ¿O en qué dirección de memoria queremos escribir? Para ser exactos en la 4-2-50 como dice Jorge correcto esta es donde queremos escribir 4-2-4-F aquí 4-2-50 pero aquí dice que es pr-width punto más 1 vale 93 pero aunque aquí diga que valga 93 ¿Está haciendo la traducción que nosotros queremos o no? ¿Dónde podemos mirar si está haciendo la traducción que nosotros queremos? ¿Qué línea tengo que mirar para saber si está traduciendo lo que yo quiero o no? ¿Sabéis qué línea tengo que mirar? En la que escribo ¿no? La línea en la que yo estoy escribiendo en la posición ¿Cuál es la línea en la que yo estoy escribiendo para modificar el 4? ¿Qué línea hace la operación de escribir para modificar el 4? De todas las líneas que hay aquí ¿Qué línea es? La 185 esta de aquí ¿Vale? Que como tiene varios números la 185 ld sprite width coma a si sprite width vale 93 esto debería de traducirse por un 32 9300 pero no se traduce por 32 4250 que es lo que queremos ¿no? Pero aquí dice que vale 93 esto ¿no? ¿A qué se debe esta discrepancia que esto valga 93 y sin embargo cuando lo ponemos aquí vale 4250 porque 93 era la posición relativa no absoluta correcto Ignacio muy bien es exactamente eso el ensamblador cuando llega aquí este esta etiqueta que no es una etiqueta esto es una constante esta constante local usa el punto que es local y este valor de aquí no lo ha traducido al valor absoluto esto es 93 es relativo al fichero esto ya son valores relativos absolutos de la traducción de memoria de hecho es más es fácil de ver me voy a venir al render y voy a poner el LST que es en el que no me sale esto y veréis fijaos aquí lo que pone en el LST ¿veis el 93? es el valor relativo en el fichero la posición relativa 93 porque aquí esto es la 92 y esto es la 93 pero cuando eso lo traducimos a valor absoluto a memoria ya lo estamos colocando a partir de la 4000 y entonces este 93 que sigue poniendo aquí es un valor relativo ¿vale? a veces hay que tener cuidado con estos detalles para no confundirse pero ya tenemos hecho lo que queríamos hemos cogido el ancho y lo hemos guardado aquí y ahora ya cada vez que yo pase por aquí en veces se mete el ancho y esta técnica la puedo utilizar para meter los valores que yo quiera directamente en una rutina de hecho esta técnica la puedo utilizar para algo que me faltaba aquí aquí si veis tengo este código que sirve para saltar de una fila a la siguiente ¿vale? cuando yo pinto el sprite yo estoy pintando por ejemplo en la posición C020 ¿vale? posición C020 y pinto 1, 2, 3 y 4 ¿vale? de modo que esto es C020 21, 22 y 23 y ahora tengo que pintar el 5 aquí debajo y eso es más 800 ¿vale? así que me tengo que ir a la C820 pero yo ahora mismo estoy apuntando aquí aquí es donde estoy apuntando yo ahora porque HL y DE estaban bueno DE en este caso que es el destino estaba apuntando aquí a C020 y se queda apuntando a C024 que es 20 más el ancho del sprite porque he copiado 4 bytes y DE se ha incrementado 4 al copiar esos 4 bytes y ahora tengo que saltar de aquí aquí y eso no es más 800 más 800 sería aquí ¿vale? si yo sumo 800 me vengo aquí y entonces pintaría la primera fila del sprite aquí y la segunda aquí yo tengo que sumar 800 y restar el ancho para volver a colocar esto aquí ¿sí? entonces 800 menos el ancho en hexadecimal va a dar 0,7 algo ¿vale? si el ancho es 1 0,7 FF si el ancho es 2 0,7 FE si el ancho es 3 0,7 FD ¿vale? entonces tengo que aquí que lo veis yo lo tenía puesto con el menos 4 con FC si esto lo vemos igual podemos aplicar la misma técnica y decir yo sprites de ancho de 256 no voy a asumir que mis sprites me los dan con un ancho que viene en un solo registro porque viene en C y C es de 0 a 255 en un valor entero por tanto el ancho máximo que yo voy a restar es 255 nunca voy a restar más de modo que a 800 cualquier cosa que le reste de un byte me va a dejar un resultado 0,7 lo que sea de hecho fijaos si le resto 1 me quedará FF que es menos 1 si le resto 2 me quedará FE que es menos 2 de modo que en realidad si os fijáis aquí me voy a ir a la traducción otra vez vale aquí en la línea 201 aquí está un poco más abajo vale ahí esta línea de aquí vale aquí en la traducción veréis que es la misma instrucción LDBC y yo en LDBC tengo que cargar 0,7 FF pero si yo lo que quiero cargar es 800 menos 1 aquí tendría que poner 0,7 FF si fuera 800 menos 2 sería 0,7 FD sí F y si fuera menos 3 FD y si fuera menos 4 como ahora FC de modo que el único byte que cambia es este si yo cambio este byte ya tengo 800 menos lo que ponga ahí en negativo si pongo el menos 1 800 menos 1 si pongo el menos 2 800 menos 2 vale os queda claro esto que estoy explicando ahora se entiende que ahora para poner que cargue en LDB 800 menos algo yo pongo aquí 0,7 y aquí el valor ese algo en negativo se entiende lo que lo que es sí vale entonces voy a hacerlo lo mismo aquí yo tengo esto pues como el byte que tengo es sprite ancho negativo y esto es la posición de memoria actual que es donde está el LDB más 1 porque como veis aquí es la posición de memoria 4256 esta más 1 este es el byte que tengo que cambiar vale así que esto tiene que ser el ancho en negativo menos el ancho yo aquí el ancho lo tengo en A porque ya lo he movido de C ¿cómo convierto lo que tengo en A en negativo y lo escribo? correcto con neg neg directamente me convierte A en menos A tal cual y ahora ya puedo escribirlo con estas instrucciones de aquí yo antes de empezar la rutina de copiar el sprite pongo aquí el ancho y pongo aquí abajo 800 menos el ancho y los pongo ya en su valor concreto almacenados al lado de donde se cargan en BC y ya me sirven para operar con ellos ya no tengo que estar guardándomelos en registros haciendo push y pop los pongo ahí y ya está por cierto esta operación de aquí está hecha así porque le tengo que sumar esto a DE no a HL como se lo tengo que sumar a DE lo que hago es intercambiar DE y HL meter en BC lo que tengo que sumar y sumárselo a HL y luego lo vuelvo a intercambiar entonces para poder hacer la suma en DE lo muevo a HL hago la suma y lo vuelvo a poner en DE ¿vale? y así hago la suma como veis aquí de 800 menos el ancho para saltar de una fila a la siguiente ¿vale? me falta aquí un detallito en el RED veréis que tengo yo aquí apuntado que lo que tengo que hacer es restarle 1 al alto y hacer RED si es 0 o sea yo vuelvo pero no vuelvo como ahora en la primera línea sino cuando se me han acabado las líneas de altura claro ahora sí que interesa que tengamos ese valor en un registro pero aquí nos cargamos el registro A el registro B nos lo cargamos cada vez que usamos BC en todas estas cosas y lo necesitamos de modo que no podemos usar A no podemos usar BC no podemos usar HL no podemos usar DE ¿dónde me meto el ancho para poder restarle 1 aquí? guardándomelo en un registro y comprobar si ha llegado a 0 ¿qué registro usaríais? porque ahora sí no es imprescindible pues podemos seguir leyendo de memoria y volviendo a escribir pero para no hacer ese trasiego todo el rato ahora sí este valor que es algo modificable todo el tiempo no como el otro que son constantes este lo vamos a guardar en un registro ¿en qué registro? ¿cuál elegiríais? porque no puedo usar A ni BC ni DE ni HL ¿en qué registro lo meto? y X dice Ignacio probamos por ejemplo ¿no? y X vamos a hacer un pequeño experimento porque y X no es un registro tradicional por decirlo así ¿no? entonces si yo quiero meterlo en y X yo no puedo meter en y X lo que tengo en B yo esto esto no puedo hacerlo esta instrucción no existe yo no puedo pasar lo que tengo en B hay X ¿cómo lo paso? Jorge dice que usemos A' ¿vale? lo que viene siendo el registro alternativo de A pero el registro los registros alternativos para empezar es mejor que no los utilicemos ¿vale? hay motivos para no utilizarlos de costumbre y si se pueden utilizar en algunas ocasiones pero no nos vamos a meter ahí porque requeriría un ratico de explicación y no lo tenemos así que de momento no tocamos los registros alternativos el push aquí no me no me triunfa porque no quiero estar guardando y restaurando cosas quiero meterlo en un registro que lo tenga todo el rato para ir restando pero esto no lo puedo hacer ¿cómo lo meto en B? pide que use push para meterlo en B pero entonces tendría que hacer push de registro ¿vale? Jorge dice que haga esto LD y XL B y esto precisamente que lo veis aquí que lo pongo así es porque esto es lo que se llama una instrucción no documentada del Z80 el Z80 tiene instrucciones que aparecen en la documentación en el manual oficial del Z80 y otras instrucciones que puede ejecutar pero que no aparecen en ese manual esta es una de ellas la instrucción existe y se puede usar y de hecho es más esto es lo mismo si me voy a a verlo por ejemplo me voy a la web que siempre os estoy diciendo ¿vale? CLR home barat table y en esta web yo miro y X ¿vale? entonces me voy a todo lo que tiene y X está aquí abajo lo veréis muy pequeñito me imagino y veréis que hay una serie de instrucciones que están en rojo las instrucciones que están en rojo son lo que se llaman instrucciones que existen que funcionan perfectamente en el procesador pero no están documentadas entonces no están tampoco en este ensamblador si nosotros escribimos esta instrucción de y xh o ld y xh un valor nos va a dar un error porque no la reconoce pero las instrucciones nosotros sabemos que en realidad no son más que un mnemónico que le ponemos para que luego se convierta en código máquina de modo que si no lo traduce él podemos darle la traducción directamente poniendo dos puntos de b porque aquí como veis esta instrucción es dd26 si yo pongo punto db dd26 escribo eso en el binario y estoy metiendo esta instrucción a mano en vez de que me lo traduja en el ensamblador le doy la traducción ya hecha como si antes en ldbc yo hubiera puesto db 010400 habría escrito yo a mano 010400 en vez de pedirle al ensamblador que me traduzca el ld4 vale entonces yo aquí puedo estas instrucciones meterlas yo a mano y la que queremos está por aquí que es esto es yxh aquí veréis que hay yxh yxl yxl es la parte baja de yx yxh es la parte alta de yx y aquí veréis que tenéis un montón de yxl coma d y esta de aquí es yxl coma b vale es cargar en la parte baja de yx el registro b esa de ahí y esa es dd68 vale así que yo si quisiera poner esto podría hacer así esto es ld yxl coma b vale en vez en vez en vez de ponerlo en la instrucción y que me lo traduzca el ensamblador pongo la traducción directamente y eso me hace la misma instrucción pero en cpc telera veréis que tenemos esto de aquí que es una simple macro es una macro que lo que tiene es eso se traduce por eso de ahí claro por eso es por lo que yo uso esto porque a mí me gusta más leer yxl coma b que leer dd68 quiero decir ya tenéis experiencia leyendo código máquina vale yo lo habéis hecho a mano y es mucho mejor leer código un poco humano que el código máquina vale un poco más amable no es que no podamos pero es más amable entonces si yo hago esto ahora veréis que si yo hago make y me vengo aquí y busco ld yxl coma b veis aquí está la macro que me la ha incluido y veréis que es con un dw el dd68 puesto al revés porque es dw vale pero es lo mismo ld yxl b y me falta un subrayado así y ahí lo veis vale que tengo mi sprite neg coma ld yxl coma b lo traduce por esto y emite dd68 ahí lo veis vale así que podemos poner esa instrucción y con eso podemos cargar b en yxl vale y ahora ya podemos utilizar yxl porque también hay instrucciones que hacen un dec a yxl vale podemos hacerle dec directamente a yxl y lo tenemos en macro también de modo que podemos hacer aquí dec yx y no yxl vale y si es cero hacemos un receta vale aquí me lo pongo el comentario if menos menos heis igual a cero return ¿ok? esto es lo que hemos hecho aquí hago un si restarle 1 al alto me da cero vuelvo lo tengo guardado en yxl que es un registro que no toco en este en esta función ahora es importante eso sí que apunte aquí que modifico yx porque si no si alguien usa yx y llama esta función me lo voy a cargar cuidado que esto va a pasar a menos y ahora ya sí que puedo estar pintando todas las líneas vale y este código de aquí abajo está prácticamente completo vale esto expliqué el otro día cómo funcionaba que sirve para que cuando ya hemos pasado las 8 líneas de un carácter y hay que volver a la primera línea y sumar 40 vale eso se hace hacia abajo entonces ahora con esto yo hago make cpct rgm y si no nos hemos equivocado igual ya tenemos sprites o no porque algo pasa ¿no? esto no se mueve ¿no? se ha quedado un poco paralítico ¿verdad? ¿por qué puede ser que se haya quedado paralítico después de pintar un sprite entero? ¿qué podría pasar en una función como esta? todo lo que hemos tocado y ahora no tenemos ni idea de qué ha podido pasar ¿no? hemos escrito un montón de cosas y todo esto y ahora de repente si yo ejecuto lo voy a ejecutar con WinAid lo primero con estas cosas siempre es asegurarse de que no hemos tocado nada en los ficheros de cabecera aunque no lo hemos hecho no sea que al recompilar un fichero de cabecera que hayamos tocado pero no hemos tocado ningún fichero de cabecera o sea que esto no tiene pinta de ser el problema no se mueve ¿os habéis dado cuenta? si se pinta en el asterisco map vale el fichero punto map voy a buscar draw sprite que está en 424b vale de hecho nos suena ese sitio así que voy a poner el breakpoint en 424b pongo un breakpoint ahora ejecuto ya estamos ahí y lo voy a poner para que lo veáis vale este está un poco ancho vamos a ver más o menos así se ve si no ¿podéis verlo? vale voy a hacer un poco más estrechito para que quepa ahí más ancho esto más o menos podemos ver la pantalla ¿vale? si yo ahora ahí lo que hago es ejecutar ¿vale? veréis que meto en a un 4 ¿veis? que he metido en a un 4 que es el ancho y lo voy a escribir en 4257 que es aquí ¿veis el 4? 4256 y el 57 es ahí que ya hay un 4 por defecto ¿vale? porque es el mismo ancho así que yo le doy y veis que no se modifica porque he modificado este de aquí y he puesto un 4 por un 4 ahora hago un neg a y tengo fc que es el menos 4 y el menos 4 lo escribo en 4268 4268 que es aquí donde ya tengo el fc ¿vale? este es 4268 porque este es 425f modifico eso y ya tengo los anchos y ahora veréis que aquí WinAPE pone lo que nosotros ya hemos llamado ixl el valor bajo de ix lo pone como lx ¿vale? pero es lo mismo es la instrucción de D68 con la que meto en ix en la parte baja como veis aquí he metido un 16 que es el alto del sprite ¿vale? entonces he metido el 16 y ahora esto es la instrucción que copia una fila del sprite con lo cual me meto un 4 en bce le doy a ldir y entonces veréis que hl y de que son donde está el sprite y la zona de memoria donde lo quiero copiar estas dos van a incrementarse en 4 cuando pase la instrucción ¿vale? de 8 se han incrementado en 4 porque he copiado de la una a la otra si mirase la memoria vería que se ha hecho la copia ahora decremento para contar uno menos y entonces ya tengo 0f que es lo que me queda red z no hemos llegado al 0 he hecho una una fila y entonces como he hecho una fila ahora tengo que ver si hago la siguiente fila la siguiente fila es estoy en tengo que cambiar en de veis que estoy en e1 y le tendría que sumar 800 para ir a e900 ¿vale? menos 4 con lo cual tendría que ir a e9 d4 así que esta suma la voy a ir pasando rápido para ver si me da en e9 d4 lo veis aquí y ahora lo vuelvo a cambiar porque estoy cambiando hl por d para hacer la suma e9 d4 ¿vale? así que hasta ahí todo bien ahora mismo tengo que saber que todavía no me he pasado ¿vale? todavía simplemente hago meto un 38 hago un and esto no da 0 ¿vale? o sea que no estoy todavía en la no me he pasado de la fila 8 de un carácter así que como esto no es 0 repito siguiente línea y así iría repitiendo y voy a ir poniéndome aquí que es en la suma me voy a ir no a la suma sino a me voy a ir al red z ¿vale? y voy a ir ejecutando hasta el red z viendo lo que vale en cada momento d ¿vale? vamos a ello me voy f9 me voy al red z y veo que d ahora mismo está en e9 de 8 si ejecuto otra vez f1 de 8 vemos que va saltando 800 y estoy copiando cada línea ¿vale? esto va incrementándose en 8 cada vez bueno en 4 cada vez porque estoy copiando 4 bytes del sprite en cada línea f9 de 8 y ahora cuando sumo 800 ese 800 es el que tiene que dar la vuelta porque 800 más esto me paso al 0 lo vais a ver ahora bajo y arriba ahora hago la suma y cuando haga la suma veréis que me sale 0,1 de 4 he dado la vuelta ahora esto tiene que detectar que he dado la vuelta el ant debería de dar 0 y da 0 como veis ¿vale? con lo cual ese jnz no se hace y entonces hago la operación para deshacer el hecho de que ya he pasado 8 filas de sprite tengo que volver a la fila 1 del carácter para saltar más 40 hacia el otro lado y eso de aquí es esa instrucción de aquí que es lo que en el código era menos 8 por 800 más 40 que suma c0,40 entonces yo a esto le sumo c0,40 y cuando haga la suma veréis que me he vuelto al principio de la memoria de vídeo veis que estoy en c2,14 que es lo que había hecho sumando en el f9 y he llegado a c2 ¿vale? porque he dado la vuelta sigo ejecutando filas del sprite me quedan estoy en ix estoy b ¿por qué pone b? ¿por qué pone b? tan pocas filas llevamos me quedan 11 todavía a 9 8 7 y aquí veis que estoy en ea f2 fa y me quedan 4 salto a otro siguiente carácter c2 ¿vale? me quedan 3 me quedan 2 me queda 1 y termino el sprite y ahora que esto da cero el red z me devuelve a después del call del draw sprite técnicamente he pintado un sprite todo ha ido bien voy a poner un breakpoint aquí a ver si pinto el siguiente sprite ¿vale? llego hasta el pintar el siguiente sprite entro y voy a repetir que ya tengo el breakpoint en red z veréis estoy copiando de 4 1 c1 porque es el mismo sprite está apuntando al mismo sitio pero ahora estoy copiando en la dirección de a 9 b ¿vale? y tengo que pintar como veis aquí 15 porque ya he pintado una ¿vale? así que pinto e d c y veis que aquí va sumando 8 vuelve a c2 c a d2 ¿vale? esto se va desplazando no sé por qué 5 4 3 2 1 llego al 0 le doy y estamos en el red ha pintado dos sprites todo ha ido bien no parece que esté fallando nada ¿qué haríais ahora ahora si esto que hemos hecho parece que todo funciona bien? lo voy a dar a f9 otra vez y llego otra vez a draw sprite ¿qué es lo que está pasando? si todo esto funciona bien ¿alguien me puede dar una explicación? si todo esto funciona bien y se pintan los sprites ¿por qué ahora no se mueven? y doy una pista la explicación la he dado yo antes ha habido un momento en que he modificado un comentario inocentemente en el que he dicho esto lo voy a apuntar aquí porque si alguien llama aquí ¿qué puede estar pasando? lo que está pasando como dice Enrique es que aquí estoy cambiando yx y ojo atención yo llamo a draw sprite ¿quién llama a draw sprite? draw sprite ay no esto no es lo que quería quiero buscar draw sprite se llama aquí ¿vale? esta llamada se produce desde el sysrender one entity que si os fijáis recibe yx como parámetro de puntero al al componente de render a la entidad que se está pintando ¿vale? esta es la entidad y esto además viene de una función que es la función de aquí abajo la de entity for all que la función entity for all lo que hace es ir metiendo en yx la siguiente entidad y pasándosela a alguien pero además pone que tengo que llamar a funciones que no modifiquen yx espera que no modifiquemos yx y yo he modificado yx así que con estas cosas os va a pasar mogollón de hecho habéis visto que cuando he metido en yxl había un valor yo he metido algo y había otra cosa por ahí en yxh claro porque estoy recorriendo con yx las entidades y yo llego y utilizo el registro alegremente y me lo cepillo y entonces cuando vuelve otra vez al entity for all y suma el size de una entidad pues bad things happen básicamente hierby dragons así es que solución puede usar i no puede usar i efectivamente podría usar i pero la solución es como dice Carlos salvar yx y recuperarlo después ya que draw sprite modifica yx y yo en render war entity sé que no tengo que modificar yx lo que voy a hacer aquí es push yx y pop yx para salvarlo antes de usarlo y recuperarlo después vale y en cuanto haga esto veremos si el problema era ese como veis os lo he dicho justo antes de modificar he dicho lo pongo aquí en el comentario porque aquellos que llamen tienen que saber ya habéis visto lo que pasa vale esto os va a pasar si no os ha pasado ya n veces que modifiquéis un registro y cuando de repente todo se vaya al garete y es porque no teníais que haberlo tocado la función que llama no espera que eso sea modificado vale si los monigotes se van un poco para abajo porque esto estaba hecho para la otra resolución entonces en el sistema de física teníamos puesto aquí que 184 de pixel para comprobar pero claro eso era cuando la pantalla medía 200 pero ahora mide 128 de alto y 128 menos 16 que es lo que hay aquí pues 112 vale y este menos 16 que va a ser mucho lo voy a cambiar por menos 14 para que no rebote y se vaya fuera de la pantalla por arriba vale pues ahora debería rebotar más o menos normal me falta borrar vale y lo último que voy a hacer hoy con esto es ya borrar para que se me quede esto ordenadito pero quería que vierais terminar el dibujado de sprites en una resolución distinta vale en esta resolución distinta lo siguiente que nos faltaría es hacer doble buffer el doble buffer que lo haré mañana será cuando tengamos que pintar un montón de entidades y al pintar un montón de entidades no dé tiempo a pintarlas antes de que nos pille el raster vale ¿dónde pondrías esas constantes para el tema de físicas en físicas en físicas y luego lo utilizas te refieres a las constantes de velocidades aceleraciones y demás sí lo puedes poner en físicas o puedes hacer que alguien las tenga que crear antes de usar físicas en fin como estáis haciendo el juego vosotros en físicas es lo más fácil son constantes y así pueden estar en todas partes tampoco es muy relevante vale para este caso concreto el donde pongáis las constantes donde os sea más cómodo al fin y al cabo no son magia constantes locales dicho esto nos falta solo que no se vea el rastro borrar